Cuando estás cantando y de repente te pasan Joder, ahora es que venía mi madre ¿En serio? ¿Qué tal? Me han dejado colgado antes y me dejaron pues cantando solo, tío, así que... A ver, pues empieza la canción o toca un trozo Me he, es un hombre, baby I was still a child Didn't get the chance to Feel the wall around me I had no time to choose What I chose to do So easy Gracias.